hola hola amigos bienvenidos a nuestro canal más urbano tv donde encuentras lo más urbano 2.200 mil en el pato de 187 mil en el robo de amantes de fábrica 12 mil en los dientes dos kilos en el cuello a quien le robaron te saben que hay más de 100 mil aquí también gente 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 aquí también hay más de 100 mil en la cadena del diablo y jesucristo la cubanota, la guchi, las pulseras, pulseras, sortijas a quien le robaron